De todo hay que sacar la lectura positiva y la negativa, tanto cuando ganas como cuando pierdes. Y en este caso hay que sacar como positivo, porque se hizo un trabajo importante por parte del equipo, que se consiguió mantener la portería a cero, que llevábamos unas jornadas en las que no lo conseguíamos y consideramos que es algo importante y que no deja de ser un partido contra un equipo importante como es el Mallorca, con las aspiraciones que lleva y de dónde viene. Y bueno, pues que hay que seguir mejorando mucho, hay que sacar como igual negativo. ¿Se notan las urgencias de los dos equipos? Bueno, yo creo que a todos. Ahora mismo, tal y como está la clasificación, no hay un equipo que no tenga urgencias. Todos tenemos urgencias, tanto para arriba como para abajo. De hecho, está todo en un puño y las urgencias yo creo que están ahí para todos. ¿Y ver si quizás abajo condiciona un poquito la hora de jugar? Bueno, no debería. Pero bueno, quizás sí que puede haber un poquito más de nerviosismo. Al final no es lo mismo tener esa confianza de estar arriba. Pero bueno, tenemos que intentar abstraernos de eso y intentar dar el máximo para que eso no pase. ¿El debe puede ser también los cuales a favor? ¿Nos cuesta llegar, hacer ocasiones, marcar? Sí, quizás sí, pero bueno, tenemos que conseguir ese equilibrio de encajar los menos posibles y lo que tengamos es intentar materializarlo, intentar ser más profundos, intentar llegar más, aprovechar más las jugadas de estrategia, etc. Si el equipo se centra en defender, cuesta luego atacar. Si acumulamos hombres atrás, ¿nos cuesta? No creo que acumulemos hombres atrás. Yo creo que al final es un compromiso del equipo que tiene que ser capaz de presionar más arriba, de ser más efectivo en esa presión, intentar robar más arriba y cuando se robe, intentar asegurar ese balón, hacer unas transiciones rápidas, darle velocidad, un conjunto que mejore ese ritmo de juego. Álvaro, el fin de semana ha salido el presidente a respaldar al entrenador, quizás ese debate en la calle, no sé cómo lo veis dentro del vestuario, estáis con el míster, supongo, ¿veis algún tipo de nerviosismo? Para nada, vamos, yo es la primera noticia que recibo al respecto y en el vestuario no hay ninguna duda respecto a ello, confiamos en el míster, somos nosotros los que tenemos que mejorar muchísimo y, vamos, tú lo has dicho también, el debate está en la calle. Yo no, la verdad que es la primera vez que lo escucho, pero vamos, dentro del vestuario ya te digo que no hay ningún debate al respecto. He comentado varias veces que hay que mejorar muchísimo, no sé si con el actual sistema nos facilita llegar más fácil a la batería contraria, ¿verdad por más facilidad? No creo que sea el sistema, porque al final el sistema es como lo desarrolles, entonces tú puedes jugar con un sistema, pero luego la puesta en marcha, la puesta en acción, tienes que saber hacerlo bien, si no lo haces bien, pues probablemente, pero no creo que sea el sistema, de hecho el equipo está jugando con dos medias puntas, realmente, respecto a cómo hemos jugado en una etapa anterior, pues quizás estamos jugando con más gente por delante, o sea, más gente más adelantada, que jugamos con un único pivote, entonces, pues bueno, esto estamos hablando desde la vista estructuralmente del equipo, pero vamos, no creo que eso condicione, ya te digo, porque todo es todo lo contrario, o sea, estamos acumulando quizás más gente por delante. ¿Los partidos fuera de casa cuestan más a tarde o la terriba de espera? Bueno, pues al final vas fuera de casa y los equipos, pues sí que, bueno, se exponen más y quizás nosotros, pues no estamos haciendo, quizás no, vamos, no estamos haciendo bien las cosas fuera, no estamos planteando nosotros, desde cada uno de nosotros, bien los partidos fuera y no estamos haciéndolo bien, y está claro que, bueno, pues va a ser un partido muy complicado, que ellos pues también tienen sus necesidades, como yo creo que todos los equipos de esta categoría ahora mismo, y el que va a ser complicado, pero bueno, que si le somos capaces de darle la vuelta a esta situación, pues bueno, creo que si fuera de casa somos capaces de empezar a sacar puntos, pues bueno, el equipo va a ir hacia arriba. No sé si está siendo diferente la forma de plantear un partido en casa a cuando se juega afuera, para que haya tanto cambio del equipo cuando juegan Andúa o cuando sale a domicilio. No, no, es más, es algo nuestro que planteamiento, porque realmente la forma de plantear los partidos fuera, tanto fuera de casa como en casa, está siendo la misma, el equipo tiene unas premisas bien claras y son para casa como para afuera, y es más algo nuestro que no desde el punto de vista de la preparación o del planteamiento. ¿En Andúa quizá puede ser donde tenemos que hacerlo fuerte, no? La permanencia tiene que pasar por no dejar escapar más puntos en Andúa? En Andúa y fuera. Al final, en casa sí que es cierto que ahora mismo estamos manteniendo el tipo, porque en casa el equipo tiene unos números muy buenos para lo que es la categoría. De hecho, pues no sé cuál es la posición exacta, pero bueno, si sacas, haces la diferencia de puntos entre lo que ha sacado fuera y en casa, pues en casa siempre vivimos un equipo de mitad hacia arriba y sin embargo fuera de casa somos un equipo de descenso y al final ese equilibrio, ese compendio entre las dos, entre casa y fuera, es lo que tenemos que ser capaces de dominar, seguir manteniendo esta línea, intentar dejar escapar los menos puntos posibles en casa y fuera de casa ser capaces de traernos puntos aquí a casa. No se está encontrando la famosa regularidad, ¿no? Está claro. Ese equilibrio es el que tenemos que ser capaces de dominar y plasmarlo en el campo, está claro. Con los resultados al final, pero bueno, plasmarlo en el campo. Conoces bien al próximo rival, que es la Juan Farradina. Ahora mismo es un rival directo en esa lucha por la permanencia. No sé qué tipo de partido esperas, sabiendo que también el campo del Toralín está en muy malas condiciones para jugar el partido. Sí, malas condiciones para ellos también, que lo sufren toda la semana. Al final, es un partido que hay que jugar, el que hay que adaptarse lo más rápido posible a las circunstancias que se den. Ya digo, no sabemos cómo va a estar, pues nadie va a saber cómo va a estar el campo. Entonces, si el campo está más irregular o más regular, pues hay que adaptarse y hay que sacar partido. Hay que hacer un partido para sacarlos los tres puntos y darle la vuelta a la situación, como ya os he comentado. El empate nos obliga a sumar algo positivo, por lo menos. Sí, sí. Nuestra idea es de ir a ganar el partido, porque al final tenemos unas necesidades como ya te digo, cualquier equipo. Como se muestra ha sido la temporada anterior, nos quedan pocas jornadas. ¿Cómo se sacó el año anterior adelante el equipo? ¿Qué diferencia hay con este año? Básicamente, yo creo que al final las comparaciones son odiosas. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con el año pasado. Básicamente porque, tal y como está la clasificación ahora mismo, si somos capaces de mostrarse esa mejora, poco a poco esa mejora y con resultados y en el juego, estoy seguro que es que probablemente te puedas meter hasta en una pelea que no sea la de descender por las diferencias que hay. Entonces, el año pasado eso era prácticamente impensable, porque las diferencias eran mayores. Ahora realmente, con puestos cercanos a la cabeza estás a dos partidos realmente y te quedas ahí enganchado. Es tan buenos para arriba como para abajo. Si no eres capaz de encadenar eso, te sigues manteniendo en los puestos de abajo. Entonces, yo creo que compararlo con el año pasado no tiene nada que ver.